en torno a Correcaminos, pero ¿qué tal si platicamos de lo que reaccionaron? Sobre todo uno de los jugadores más importantes de este partido, que fue Carlos Gael Acosta. Anotó dos goles en la parte complementaria, al minuto uno y al minuto cinco, que prácticamente le dieron esa confianza y casi el rumbo definitivo a lo que redondeó con anotaciones también en la parte complementaria a Nicolás Saucedo y Armando El Pulpo Pulido. Había empatado en la primera mitad a Hugo Sánchez Guerrero. No solamente fueron los cinco goles, sino de muy buena manufactura prácticamente todos. Vamos a escuchar a Carlos Gael Acosta, anotador de dos goles en el pasado triunfo de Correcaminos del Viernes en Mérida. Gael Acosta, Gael, mucho que desglosar de un triunfo holgado, pero que al final tiene muchos tintes por lo que para tu persona representa el haber colaborado con dos goles. La verdad que estamos muy contentos por este triunfo. Es un esfuerzo increíble de todo el equipo. Los goles fueron circunstanciales por el desarrollo del equipo. Solamente agradecerle a Dios y al equipo por el gran esfuerzo y automáticamente se dieron los goles. Es una victoria holgada, sin embargo, es un camino largo que hay que recorrer y hay que tener serenidad. Claro, no podemos ir de boca por este triunfo. Tenemos que ir poco a poco. Gracias a Dios se nos dieron muchos goles, pero un partido es diferente al otro. Tenemos que empezar a pensar ya en el siguiente juego. Y bueno, de eso, pensar en el siguiente juego. También que la afición los apoye. Y ustedes saben que ese ambiente que se creó ya en el partido ante Atlante vuelve otra vez a crecer. Claro, nosotros nos comprometemos totalmente con la afición. Estamos para hacer un buen espectáculo y más que nada ganar en casa, que es lo que más nos importa. Es lo que dijo Carlos Gael Acosta y también Sergio Elzamba Rosas, quien regresó en este torneo para Correcaminos y que ya tiene los tres partidos que ha jugado el equipo de Jaime Ordeales como titular. Cuando aquí estamos observando lo que fue en el minuto uno, la primera anotación de Carlos Gael Acosta en Mérida. Vamos a escuchar a Sergio Elzamba Rosas, quien, bueno, le vuelvo a decir otra vez, regresó para Correcaminos y ha tomado un nivel importante, sobre todo una confianza en la titularidad, jugando como carrilero para el equipo de Jaime Ordeales. Elzamba Rosas, lo escuchamos. Sergio Elzamba Rosas, Sergio, vaya, una victoria holgada, una victoria importante, que da un respiro en este inicio de campaña para el equipo. Sí, la verdad que sí, era importante conseguir los tres puntos, ya que en casa habíamos dejado escapar dos y me parece que en el primer partido también dejamos escapar uno. Entonces, importantísimo sumar tres puntos, creo que nos ponemos ahí en la tabla peleando la zona de calificación, que es creo que el primer objetivo. Y al final, digo, la goleada también te da mucha confianza, te hace trabajar de mejor manera, el equipo se ve más confiado, los jugadores más sueltos. Entonces, al final esto sirve para mejorar, para seguir trabajando y, bueno, para ver que el equipo está para eso y para más cosas. En base a tu experiencia y todo el entorno, no solamente el equipo, sino en general la afición y el ambiente, hay que guardar también cierta serenidad porque, bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Sí, claro, sí, hay que ir con mesura. Digo, al final es un resultado que es importante para nosotros. Creo que la verdad el equipo dio bastantes ventajas, pero bueno, creo que lo importante es aprovecharlas. El equipo lo hizo muy bien, bastante bien. Creo que los primeros minutos por ahí nos costó. El arranque me parece que es lo que al equipo le ha estado costando. Creo que tenemos que trabajar un poco más en ello. Pero al final del segundo tiempo yo lo vi bastante suelto. Importante yo creo que el hecho de meter gol en los primeros minutos te da para trabajar el partido de mejor manera. Y, bueno, te digo, guardar la mesura, seguir trabajando, seguir esforzándose, que el equipo siga por esta línea. Yo creo que las victorias van a seguir viniendo. Y esto, como lo dices, es de equipo, pero no nada más los jugadores, sino también la afición. Y contra Celaya, que vuelva otra vez ese gran ambiente que ya se vivió ante Atlante. Sí, claro, la verdad que me quedo con un grato sabor de boca del partido pasado contra Atlante. La afición metidísima, incluso después de que nos hacen el gol ellos. En otras ocasiones me había tocado que por ahí la afición se empezaba a meter con nosotros, a buchara. Ahora no fue, no fue así el caso. Yo creo que es importante para nosotros eso, que la afición siga metida. El equipo, bueno, yo creo que ellos estuvieron metidos porque vieron que el equipo también lo hacía, ¿no? Bueno, al final yo creo que siempre la afición es el reflejo de lo que uno está haciendo en la cancha. Si ellos nos ven matándose, ellos se van a matar igual en la tribuna. Entonces, contento por eso, te digo, me quedo con ese sabor. Y bueno, ojalá se siga dando así. Nosotros haremos todo lo, como ya lo dije, tenemos que hacer todo en la cancha para matarnos. No podemos dejar una pelota por perdida y eso lo vamos a hacer siempre y esperemos el apoyo de la afición. El apoyo de la afición para este viernes, cuando Correcamino regrese al campo del Marte de Gómez. Ojo, el partido va a ser a las 8 de la noche. Está programado para las 20 horas, así lo dispuso. A diferencia de lo que el martes anterior fue a las 8.30, que esa fue una decisión tomada por Ascenso Bancomer MX, así la programó en el calendario. Bueno, ya regresa a Correcaminos a su horario de las 8 de la noche, 20 horas, Estadio Marte de Gómez, para recibir al Celaya. Este Celaya, que recordamos en la pretemporada, enfrentó a Correcaminos allá en el Miguel Alemán Valdés y que ahora vuelve a enfrentar a Correcaminos al equipo de Jaime Ordeales aquí en Ciudad Victoria. Resultados completos del Ascenso Bancomer MX en su jornada, ya la número 3. Recordar, una vez más, que ya hubo jornada doble. Y bueno, el equipo de Atlante venció 1 por 0 a Zacatepec. Mineros y Loros terminaron empatados a 2, esto allá en Zacatecas. Buen resultado para el equipo de Loros, mal resultado para el equipo de Zacatecas. Correcaminos, ya lo decíamos, vence 5 goles por 1 como visitante a Venados. Victoria de visitante de Dorados, 2 goles por 1 en la Casa de Lobos. Mientras que Cafetaleros, esta es una muy buena noticia para Tapachula. 1 por 0, apretado, pero gana el equipo de Cimarrones. Alebrijes venció 2 por 1 como visitante al equipo de Celaya. Y Celaya tiene un mal inicio de campaña. Está, de hecho, abajo en la tabla general de Correcaminos. 1 por 0, gran victoria. Importante porque suma tres unidades que son oro molido. Y cada una que vaya sumando el equipo de TM Football Club lo va a llevar más cerca de salvarse del descenso. 1 por 0 vence allá en el Estadio de Tamaulipas a los potros de la Universidad del Estado de México. Coraz vence como visitante 2 por 0 Murciélagos. Y finalmente el día de ayer a mediodía en el Estadio Jalisco, los Leones Negros de la UDG vencen 1 por 0 a los Bravos de Juárez. ¿Cómo queda la tabla general hasta este momento después de tres fechas jugadas? El equipo de Coraz tiene un total de nueve puntos y es líder. Atlante tiene siete y son los dos invictos que manejan en la parte alta de la tabla este pelotón que está muy cerrado en cuanto a la división de puntos. Porque, bueno, pues así es la constante que se maneja en el ascenso a Vancomer. UDG tiene seis puntos. Alevrijes tiene seis. Ellos ya tienen un partido perdido. Dorados también sigue invicto al igual que Mineros y TM Football Club. Tienen cinco puntos los tres, mientras que Correcaminos tiene cuatro unidades. Está en la octava posición en este momento ubicado en zona de Liguilla. Zelaya tiene cuatro unidades, pero la diferencia de goles es mejor que Correcaminos. Y los dos se van a enfrentar este próximo fin de semana. Así las cosas en el ascenso a Vancomer MX. Vamos a hablar del máximo circuito. La liga Vancomer MX tiene ya dos jornadas jugadas. Celebró el equipo de Cholos de Tijuana un aniversario de su fundación. Y, bueno, lo celebra con un seis goles a dos contundente ante el equipo de Puebla. Mientras que Monarcas, Morelia y Querétaro en el estadio La Corregidora empataron a cero. Atlas vence dos por cero a Tigres. Tigres todavía no anota el campeón del fútbol mexicano. Perdió en el estadio Jalisco, que registró un lleno impresionante. Por otra parte, con un polémico partido se habló mucho acerca del arbitraje. Bueno, Gullit Peña anotó gol. Esto también es importante para él. Y, bueno, esto no fue con el equipo de Chivas, obviamente fue con el equipo de León. Pero el equipo de Rayados del Monterrey y la Chivas Rayadas del Guadalajara empatan a dos en un partido celebrado en el BBVA Vancomer. Me llamó mucho la atención, repito, la gran entrada que siempre se asegura un lleno en este estadio. Pero el apoyo también para los aficionados del equipo de los Rayados fue importante. Pero también hubo aficionados de Chivas en la grada del BBVA Vancomer. Al final, dos por dos el marcador en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Ya lo decíamos, con gol del Gullit Peña, el equipo de León gana uno por cero al equipo de los Rayos del Necaxa. Buen partido para el equipo de León, que había perdido, recordamos, ante el equipo de Pachuca. El mismo equipo de Pachuca gana como local uno por cero ante Jaguares. Y después de muchos años de que el equipo de Cruz Azul no perdía en CEU, le sentaba bien este estadio al equipo de La Máquina. Sin embargo, ayer termina perdiendo con el equipo de Juan Francisco Palencia uno por cero en el estadio universitario. Por otra parte, América regresó a la actividad y lo hace perdiendo. Hay que recordar que pidió Venia de la primera jornada para después de lo que fue el término de la campaña anterior donde quedó como subcampeón del fútbol mexicano. Bueno, pues ahora enfrentó al equipo de los Diablos Rojos del Toluca en el reinaugurado. Y vaya, es uno de los estadios más, y voy a manejar así el término, más hermosos del fútbol mexicano, de México. La verdad, le metieron una mano impresionante a este estadio Nemesio X y termina por ser, repito, uno de los mejores. Si bien todavía le faltan algunas situaciones en cuanto a la experiencia del aficionado en su entorno, pero realmente es completamente diferente a lo que usted conocía como aquella bombonera famosa del Nemesio X o el estadio que en alguna ocasión se le llamó 70-86. Bueno, dos goles por uno gana el equipo de los Diablos Rojos al América. Muy buen resultado para el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Finalmente, Santos Laguna vence dos goles por uno al equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Rápidamente vamos con la NFL, Fútbol Americano Profesional de los Estados Unidos. Hablar de lo que sucedió este fin de semana, los resultados. El equipo de los Seattle Seahawks perdió con los Falcons 36-20 y con esto avanzan al título de la conferencia nacional y van a enfrentar a los Green Bay Packers que dejaron fuera en los últimos segundos con un gol de campo al equipo de los Dallas Cowboys 34-31 cuando parecía que se iban a tiempo extra. No, el señor Aaron Rodgers dijo, no, yo no quiero tiempo extra, yo no quiero overtime y nos vamos a definir esto con una última intentona que fue de 51 yardas y fue buena. Y con esto queda el equipo de Cowboys fuera y van a enfrentarse los dos, los Pats, sin problemas. Vencieron, y esto era normal, 34-16 al equipo de los Texans y van a enfrentar a los Pittsburgh Steelers en un partido cerradísimo que vencieron 18-16 al equipo de los Kansas City Chiefs. Así que, bueno, ya como le comentaba, quedaron los duelos de título de conferencia de la siguiente manera, Green Bay Packers contra Falcons, los Falcons van a ser locales y los Pats van a ser locales ante el equipo de los Steelers. Me parece que el Super Bowl va a ser entre los Pats y el equipo de los Packers. Imagínense Aaron Rodgers contra Tom Brady. Es lo que tenemos en los deportes en esta mañana. Gracias por estar con nosotros, pero no se vaya porque después de mensajes vamos a tener más información, más de Berrata Noticias con Claudia Vázquez. Regresamos después de mensajes, que tenga usted un excelente día.